Música Estoy pensando una cosa con Spelunky Que quizás solo suba El speedrun que me saldría, o sea, uno Uno de toda la sesión que esté grabando Si estoy grabando, yo que sé, 30-40 minutos Pues subiros nada más uno Porque sí, o sea, saldría un vídeo de unos 5 minutos, 6-7 quizás Pero creo que lo veríais más Porque subiendo vídeos largos El problema es que la gente lo ve muy poco Entonces a mí eso no me beneficia en nada Podríamos llamarlo así Entonces podría subiros más, más seguidos, digamos Y todos estaríamos contentos, creo yo, vaya No sé por qué mataba a ese, pero Esta va muy mal Porque ha gastado dos bombas Me han sacado una vida Coge una damisela, pero Pero que no, que no va bien esta Buah, la he parado Soy el putito Estás a poner por el TNT ahora, tío La madre que lo valió Diría que ya hemos acabado Sí, estamos en jungla Y pensar que al principio cuando llegaba la jungla ya lo ponía como bueno Y es mierda, ¿sabéis? Es lo más fácil que puedes hacer Pero ahora la puta jungla Claro, con las vidas que llegues ya es otra cosa Creo que será de estas partidas Que voy a ir todavía más lento, ¿sabéis? Vale Pero mucho más lento, de hecho Es que Quiero coger hasta la damisela, ¿sabéis? De esto de 50 segundicos No me la quita nadie Cojo la pasta, porque mira Me he equivocado, o sea, no la quería coger 45 segundos, bueno Puedo soportarlo Puedo soportarlo verdaderamente Le echamos la invencibilidad Y la invencibilidad también Lo imbécil que soy Mi estampida Tres vidas, bueno Verdaderamente, un speedrun es mucho mejor ir con el látigo Pero No me siento seguro así Podríamos llamarlo así Venga, toma por culo La rana azul de las pelotas Wow Quería caer en el bloque al lado, tío Dios sabe el juego de mierda Voy a cocer esto, porque quizás Había una tienda y ni siquiera la he mirado Mal hecho, de mi parte ¿Dónde coño es Adir, tío? La pregunta más importante ¿Dónde coño de ir? Ala Mierda, soy imbécil O sea que no tenía Que es un normal que soy Esto ya es demasiado Flowrunner Wow, tío, es que me pone en la mierda Estoy totalmente en la mierda Bueno, menos tengo 12 bombas Estoy en la mierda pero con 12 bombas Un minuto con 10, tío Es que es inadmisible pero A marchas forzadísimas 4 minutos Buah, que va No puedo, no me da tiempo Hacerlo en menos de 8 Bueno Algo que puedo hacer es Hacer mi speedrun Mi mejor speedrun Y ya está De hecho no tengo ningún speedrun Así que sería el mejor Yo creo Y cualquiera el que haga Será bien recibido Alautanao Con los aromas ya hemos llegado La piedra no quiero Ni que me huela, chaval Wow ¿Qué no coño que quiero? Me cago en mi puta vida, tío Esto de la... Me cago en Dios Me cago en Dios Me cago de perder Como un imbécil Pero necesito vida Tengo 12 bombas Pensaba que llegaría Pero bueno No pasa nada Realmente no la necesito Para mucho No es mentira Que no la necesito Para nada Pero... ¿Qué hace una puta araña aquí, tío? No es la máxima pregunta Vale, vale Está aquí Está aquí Cuatro vidas Doce bombas ¿Cuántos minutos? Que no me he fijado Casi seis ya ¿Verdad? Cinco y medio Acabaremos con seis Y pico Está aquí Perfecto Es que si te toca el yeti Estás jodido Estás muy jodido De hecho te mete un austria Que te envía a tomar por culo Cinco y cuarenta Y estamos en el templo Esto es un buen No es un buen tiempo Verdaderamente No es buena idea Vale Activa esta también Está activada Me la sudas, Anubis Me la sudas muy duro Que lo sepas Nunca me ha sudado Nada menos Que tú Bueno, más De hecho Como en la puta Se rompe, ¿verdad? No puedo gastar Esa puta De esta La cuerda No la puedo gastar Para nada del mundo Las bombas Sí, soy imbécil Es imposible O sea que ese salto Era imposible Pero no Es de ir mega rápido Tío Aún siete minutos Me cago en mi vida No lo voy a hacer En menos de ocho Ni de coña Qué asco Quizás lo hacemos Pero Incluso lo veo chumbo Hacerlo A ver cómo puedo caer Qué subnormal Que soy Tendría que haber caído Para abajo Es que soy imbécil No me digáis por qué Pero soy gilipollas Estábamos a esto De Olmeca A esto Pero nada gente Espero que os haya gustado Este speedrun Como veis Lo he subido solo Porque No sé si lo he dicho En este mismo O en otros Pero quiero subiros Un speedrun solo Para poderos Subiros más Y cosas así Así que nada Si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros Que es gratis Y a los dos en el próximo vídeo Hasta la próxima Adiós Pero Creo que lo veríais más Porque Subiendo vídeos largos El problema es que La gente lo ve muy poco Entonces a mí Eso no No me beneficia en nada Podríamos llamarlo así Entonces podría subiros más Más seguidos Digamos Pero que no Que no va bien esto Buah Ya he parado Soy el putito Estás a poner Por el TNT ahora Tío La madre que tu parío Diría que íbamos Haciendo una cosa Con el Spelunky Que quizás Solo suba El speedrun Que me salga bien O sea uno Uno de toda la sesión Que esté grabando Si estoy grabando Yo que sé Treinta o cuarenta minutos Pues subiros Nada más uno Porque Sí O sea Saldría un vídeo De unos cinco minutos Seis, siete Quizás Y Todos estaríamos contentos Creo yo Vaya No sé por qué Me ha tomado a ese Pero Estaba muy mal Porque he gastado Dos bombas Me han sacado una vida Creo que no me da mi sala Pero Yo estoy pensando